¡Madrid Capital, el arte es una acción! ¡Madrid Capital, el arte es una acción! ¡Nos nos vamos! ¡Nos quedamos! Entramos en la tienda y cuando estemos en la caja para pagar, tú me dices... Papi, ¿me compras un fosquitos? Y yo te digo, no cariño, un fosquitos no, que es un ultraprocesado. Hay que cuidar de tu salud. En un futuro te puede causar enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales. Y tú me dices... ¿En la flora intestinal? Aquí la única flor que hay es Irene Casal. Papi, ¿no es más fácil decirle que te gusta y ya está? Las cosas a su tiempo, poco a poco. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Hola, Irene, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Elena? Bien. Papi, ¿me compras un fosquitos? No, no, ahora no. Ahora no. ¿Qué tal? ¿Sales ya? ¿Qué pronto, no? Es que he pedido un traslado a Parla y me lo han concedido. A Parla. A ver, es que me tocaba renovar el alquiler, me han pegado una subida que es una vergüenza, así que nada, me voy a casa de mi madre unos meses a buscarle escuela a Bruno, a buscar un piso y bueno, en fin. ¿Vosotros qué tal? Nada, a comprar fosquitos que se nos han acabado. Bueno, pues muy bien. Bueno, nada, que me voy, que tengo que coger al niño. Y nada, si vas por Parla, pues ya sabes. Adiós, Elena. Cuida de tu padre, ¿eh? Y no le dejes comer tantos fosquitos porque son malísimos para la flora, ¿vale? Venga, chao. Adiós. Papi, ¿dónde está Parla? Lejos, cariño. Muy lejos. Me he terminado dos temas, hermano, que son una puta locura. A ver cuándo consigues sacar material de tu puta escuela y tiramos un vídeo, aunque seamos tú y yo, hermana, ¿qué sé? Ya, pero es que no voy a poder, bro. Me ha dicho el casero que va a vender el piso y que al final de mes, chao. Teníamos un contrato de estos que se renueva mes a mes. Al principio, pues yo qué sé. Estás desesperado por pillar un piso, encima es barato, pues de puta madre. Pero se ve que ya tenía pensado hacerlo el hijo de puta. ¿Te quedas conmigo? ¿Qué dices, colgado? No, no, que sí, que sí. Te lo digo completamente en serio, hermano, que hablo con mis padres, tío, que te quedas un mes, dos meses. Mi puta casa es la tuya. Colchón al suelo, hermano. Si es que si lo piensas, con lo que me voy a ahorrar en el piso nuevo de alquiler, en dos meses me compro un lavavajillas. Bueno, me digo en a mí Fado Sainz, que ya un yo que es de un perales de Tajuña y no pise yo el centro de Madrid ni Boch. ¿Qué tardas luego en llegar al centro? ¿30, 40? ¿50 minutos? Si es que el transporte público lo vas a tener que coger. Yo hago Madrid. Voy a venir todos los fines de semana. Eh, y a Vilariño, tenés que vir, eh. Os dos. Y vos pasa lo de maravilla. Podemos saltar, os enseño a mi un pobo, nos comemos un pulpito. Hay que mantener el contacto, eh. Qué buenas están las croquetas del Ricardo. Oye, chavales, en Perales de Tajuña tenéis casa, eh.